¿Qué pedo cabezas y enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos. Este día te tengo noticias muy interesantes como que hay una película un poco extraña y un poco no por Sonic la película, en específico del Sonic la película, que Minecraft Dungeons fue retrasado y que Fortnite de nuevo está en problemas. Así que nada, a darle con el video. Antes de empezar te quiero recordar que si tú quieres esta bonita playera que yo tengo o si la quieres en otros colores muy bonitos que también existen pues bueno puedes comprarla en nuestra tienda de merch y te voy a dejar el link aquí en la descripción y si compras una pues me ayudas a mí porque soy pobre. Pero pasemos a la noticia ahora si ya mira te voy a explicar de qué trata la noticia. Sonic es un personaje muy amado por todos pero si hay algo que le puedo criticar es que tiene una base de fans extraña por no decir locos porque tienen toda clase de fan art extraño como te voy a poner unos ejemplos en estos segundos. Mira nada más aquí podemos ver que esto está de la chingada, aquí podemos ver que esto está horroroso y en este otro ejemplo podemos ver que la gente está sacándose de sus casillas. Así que sí, Sonic tiene una fan base muy 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 extraña y aparte la industria del no por también es bastante extraña y apela a todos los gustos que tienen al mundo, entonces obviamente cuando se mezclan estas dos cosas horribles resultan cosas como Sonic la película no por. Y es que ya está disponible y está hecha por Pornhub Premium o sea por los que hacen cosas para Pornhub y pues está lista para ti para que la veas. En esta podemos ver a Sonic y a Eggman más juntos que nunca y más amorosos que nunca y si tú quieres ver el trailer de esta película te lo dejo aquí en la descripción, está en YouTube, no hace nada malo con todas las políticas porque no se muestran desnudos ni nada pero si te deja muy perturbado así que te recomiendo que lo veas solo si es que lo vas a ver o mejor no lo veas, mejor no veas nada de esto, mejor ve a ver al siguiente enchufe dorado el día de hoy que nos dice lo siguiente hola duran espero que estés muy bien tú y toda tu comunidad estoy intentando crear la mía hago streams y empecé con vídeos para youtube suscríbanse por favor así que por favor vayan a ver el canal de mi amigo golden junkie porque se la van a pasar súper chido en otras noticias tenemos que capcom no se está cansando de hacer remakes y que ya descubrieron que es su vocación y con lo que van a sacar el money money porque ya anunciaron bueno no anunciaron porque se los data minearon pero los data miners ya anunciaron que va a haber un remake de resident evil 4 y que es el más ambicioso el más chingón y el más padre de todos los remakes de la historia porque neta se viene bueno este lo está haciendo el equipo m2 que fueron los que hicieron el remake de resident evil 3 y por esto van a aprender de sus errores y de las cosas que no hicieron bien en este remake para hacer bien en el 4 también se descubrió que personas que trabajaban en devil may cry 5 y también en el hermoso remake de resident evil 2 están trabajando en este proyecto así que le están echando todas las ganas del mundo para hacer las cosas bien como se deben y como sabe capcom porque son muy buenos así que puedes esperar que salga un remake hermoso y si a ti te preocupa el remake del cult veronica no te preocupes más porque es muy probable que si salga para pues las consolas que estén en ese momento pero que si es muy posible que salga así que no te preocupes hay una demora que está rompiendo corazones en estos momentos y es la de minecraft dungeons porque iba a salir ahorita ya en abril y todos estaban muy felices porque lo iban a tener ahorita en la cuarentena y pues deben estar felices porque vamos a seguir en cuarentena cuando salga que es en mayo en mayo va a salir el minecraft dungeons y sus desarrolladores dijeron que quisieron sacarlo más tarde para que fuera un buen juego siguieron la regla de nintendo que es mejor sacar un juego atrasado pero bien hecho que un juego en la fecha que tú dijiste pero culebro entonces ellos dijeron que estaba quedando padre o sea que estaba quedando bien pero que no era el juego que estaban esperando que no el juego que querían para sus seguidores y que no el juego que les iba nada así que mejor que se esperaban un ratito porque cuando salga se va a venir bueno si tú no sabes de qué trata minecraft dungeons te voy a decir de qué trata mira es un juego estilo no diablo pero un juego estilo dungeons que diablo es como su mayor exponente y es un juego de aventura en este no vas a requerir tanto construir todo eso es más para la aventura y descubrimiento y la verdad es que se ve padre y va a expandir el lore o lore o como le quieras decir a la historia de minecraft y va a ser todo más bonito para todos así que pues esperense ya que estamos hablando de la cuarentena y del covid 19 puedo hablarte que nintendo switch está llegando a su fin no no es cierto es una mentira pero lo que sí es que están teniendo problemas para abastecer a todas las personas de su nintendo switch y esto ha sido un problema tanto en japón como estados unidos y como europa aquí no porque pues somos pobres y no compramos nintendo switch pero si es un problema y no hay gente con nintendo switch que si quiere uno esto lo están aprovechando los revendedores y lo están usando a su favor como siempre estos caras de miñonga están haciendo las cosas mal porque están vendiendo los switch que normalmente puedes conseguir a unos 300 dólares a 400 y 500 dólares en algunos casos lo que de por si nos hacen aquí en mexico porque ya de por si cuesta 400 así que a nosotros nos valdría que eso pero en eeuu como si tienen un precio bonito que es 300 dólares se los están encajando a 400 y en algunos casos hasta 500 y sabes que es lo peor que si los están comprando porque la gente está aburrida y está intentando descubrir algo que hacer durante la cuarentena y no pueden porque las personas se están encargando de revender nintendo switch a precios muy altos o bueno altos comparados con lo que se compra normalmente pero pues nintendo apúrate hacer más nintendo switch para que tengamos ya hablando de problemas con consolas pasemos a los problemas con controles y es que tú sabes que se reveló recientemente el dual sense 5 que es el nuevo control de playstation que va a tener el playstation 5 y la más te dije que no me gustó tanto que fuera blanco por razones que ya te di pero lo que te quería comentar al respecto de esto es que el control tiene un micrófono integrado por si tú no lo sabías y esto está causando opiniones divididas de un lado y de otro te voy a decir los dos bandos está el bando que dice si a huevo por fin no tienes que comprar un headset no tengo que comprar un micrófono es menos gasto que bueno y está el bando que dice no mi privacidad porque porque me haces esto por dios santo se van a filtrar mis conversaciones sobre chetos y pokemon o sea ya sabes la parte de la banda que no le gusta que la escuchen y que no le gusta que la estén espiando y que le pone su cinta a la cámara web esa banda pendeja bueno ellos están diciendo que esto está un poco peligroso porque hay gente que muy probablemente no se entere que el control ya viene con un micrófono y pueda causar problemas esto yo también creo que está mal creo que tienen que hacer muy claro que está su micrófono y dos cosas una ver si se puede apagar por default o sea que venga ya apagado y que tú decidas cuando prenderlo y la otra cosa que pueden hacer es que todos los juegos vengan ya con el micrófono apagado y tú lo prendas para que decidas si quieres hablar o si no quieres hablar o si quieres compartir la sala de tu familia de las conversaciones que tienes ahí junto con las personas que conoces en internet así que es lo que se puede hacer no creo que es algo tan malo no es algo tan dañino para todos y pues se puede hacer fácil lo que sí me preocupa al respecto de este control es que pues como dijeron muchos no se sabe si va a estar optimizado el sonido para que no se escuche el sonido del control mismo porque a veces está con micrófonos que tú tienes así externos escucha el palancazo que hace entonces si el micrófono está dentro del control espero que no se escuche esta cosa tampoco pasando a otra escasez que tenemos aparte de la nintendo switch tenemos escasez de ring fit adventure que la gente está comprando mucho y los japoneses están muy locos por este juego está muy chistoso esto está muy 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 cagado esto mira te voy a contar de qué trata pues si tú no conoces ring fit es un juego literal como we fit que seguramente si lo conoces en el cual tienes un circulito y pues haces diversos ejercicios y te vas entrenando y te vas ejercitando y la verdad es que si tiene sus resultados porque pues de estar así estás saltando corriendo mínimo entonces la gente le gusta mucho y en japón hay un furor por esta cosa tremendo o sea en serio les encanta y no saben por dónde conseguirlo porque solamente existe físico y no se están produciendo porque nintendo pues está en problemas por lo del coronavirus y no puede hacer juegos físicos y tampoco switch entonces la gente estaba volviéndose loca y lo que hizo un sitio es que abrió una subasta para que pudieras comprar el juego o se hicieron una rifa del lugar para comprar el juego no para que o sea te lo ganarás gratis o no 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 para que lo compres y hubo más de 200 mil entradas en la subasta para el lugar para comprar el juego o sea en 800 juegos o algo así y se metieron más de 200 mil personas wey qué pedo sanita les encanta el ring fit está muy muy chistoso esto y pues ya literalmente fue eso y pues se saturó el server porque no esperaban tener tantos y explotó y pues al final ya nadie compró nada pobrecito en otras noticias tenemos que fortnite está en problemas pero antes de decirte eso quiero decirte que si te molesta mucho el helicóptero pues no lo uses en segunda que va a haber un arma que un data miner ya nos rolo que se llama misty bob y lo que va a ser esta arma es que es un rocket launcher pero que tiene tracking entonces así vas a poder tirar los helicópteros con mayor facilidad y que no te maten o que no ganen las personas que tienen un helicóptero porque tú sí son mejores que tú pero no no lo son si están usando eso es que no lo son y ahora sí pasando a que porque tiene problemas forma y te voy a decir las razones y es que está muy culebro esto mira la gente está muy enojada en dos bandos como siempre está la gente que está poniendo un hashtag que es thank you epic y la gente usa esto para thank you epic la cagaste y thank you epic te amo entonces thank you epic la cagaste es el mano que está diciendo que epic está haciendo las cosas mal porque de pasar de ser fortnite una experiencia casual y bonita está haciendo algo súper enfocado y competitivo y que no les gusta y también están los que usan ese thank you epic para decir que la cagaron porque no está lo suficientemente competitivo y que quieren que deje de ser tan casual y que sea más competitivo luego están los que usan thank you epic te amo porque les encanta cómo están llevando el juego porque están haciéndolo muy bien y porque no sé qué tanto y pues esto se hizo viral y el thank you epic se usó para dos cosas totalmente diferentes y dentro de una también se usó para otras dos totalmente diferentes y pues epic no sabe qué hacer y se está volviendo loco y yo creo que fortnite va a crashar uno de estos días porque sus usuarios no deciden qué quieren y no deciden lo que les gusta y lo que no les gusta del juego epic ya tienes modo de juego competitivo pero hazlo más competitivo en los modos de juego competitivo y hazlo menos competitivo en lo casual no sé no sé yo no soy el señor epic games no me pidan soluciones a mí pero espero que si tengan una solución pronto el que probablemente va a seguir jugando es el siguiente enchufador al día de hoy que nos dice lo siguiente hola soy un creador de contenido de fortnite y me gustaría que te suscribieras a mi canal muchas gracias no sé si me lo dices a mí o a mis suscriptores pero si me lo dices a mí yo ya estoy suscrito crack y yo te lo digo a ti suscriptor por favor vete a suscribir al canal del enchufo de dorado el día de hoy que se llama mister cedric gamer así que por favor ve a su canal suscríbete y dale amor eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado espero que les estén gustando los vídeos editados por mí y si tienes sugerencias o alguna cosa ya sabes que está la parte de comentarios nos vemos los quiero bye y y y y y y